¿En el madre? ¿En casa? ¿En casa? ¿Ve que hace la mamá? ¿Por qué? Tiene la mamá 있으면 안irte una mamá maxta la mamá 1,2,1,2,2,1,2,0 ¿Then God? Les mandame, los múltiples ¿En casa? No hay niños Hay niños Él hired No te Dylan ¿Te digo chico? Tuculpe ¡Ah! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Por favor, por favor. ¡Correct! ¿Qué es lo que hace? me targeted gracias me ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? ¿Close, mamá? ¿Close, Dora? ¡Gracias! ¿Cuándo te empujes? La chiquita. ¿Para chiquita? ¿Para cocinar legras? ¿Avane? ¿Avane? ¿Has en la chiquita? ¿Qué hay en la chiquita? ¿Qué hay en la chiquita? ¿Para mami? En la chiquita mamá. ¿Qué hay en la chiquita? ¿Qué hay en la chiquita? ¿Qué hay en el sink? Hay dos cubs. ¿Vas? 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 Gracias. ¿Yeah? ¿Vas? 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 ¡Vas. ¿Yummm? ¡Vas. ¿Vas? Yeah, ¿vas. oh whole chicken yum hot hot very hot very hot i have some water first juice first thank you do do you have a tomato hot ok do you have tomato can you give me some tomato yum you saw on tv mmm yummy do you want some tomato yummy cheers can you go shopping can you go shopping for tomatoes can you put the tomato and chicken in shopping trolley you can go shopping you can go shopping shopping yes no hot hot oven hot 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 i מת cook shopping trolley do you have to push push do me put the Nepom bro ¿Princesa de comer a la chapa? ¿A la chapa? Sausage ¿Princesa de comer? ¡Suscríbete!